El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se reúne con su homólogo en Marraqués, mientras el futuro de las fronteras en Ceuta y en Melilla está aún por decidir. Los pasos terrestres continúan cerrados desde hace dos años y medio. En abril, los mandatarios de ambos países acordaron trabajar para normalizar la situación, pero la verdad es que las fronteras tanto de España como de Marruecos continúan completamente cerradas. Las de España lo harán hasta el próximo 15 de mayo, al menos, y las de Marruecos hasta el 31 de mayo. El ministro de Exteriores dice que sin prisa pero sin pausa tendrán que trabajar, aunque no se atreve a dar una fecha en concreto. El ministro se reúne con su homólogo, como decíamos, también en medio de toda esta polémica del caso Pegasus, en el que varios medios de comunicación señalan a esa fuente externa a la que hace mención el gobierno como Marruecos, como principal sospechoso de haber espiado los móviles tanto del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como de la ministra de Asuntos Exteriores, Margarita Robles.